Una columna de agua de 100 centímetros de altura sostiene otra columna de 80 centímetros de un fluido desconocido. Determina la densidad del fluido desconocido. Y nos piden expresar el resultado en unidades de gramo entre centímetro cúbico. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Y lo primero que nos dicen es que la altura de la columna de agua es igual a 100 centímetros. Y también, la altura de la columna del fluido desconocido es igual a 80 centímetros. Y con esta información, nos piden determinar la densidad del fluido desconocido. Y como dato adicional, sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo entre centímetro cúbico. Ahora, para calcular lo que nos piden, debemos de considerar lo siguiente. Debido a que los dos líquidos están en reposo, esto nos indica que la presión hidrostática debido a ellos en el punto A debe de ser de igual magnitud, ya que de otra manera, el de mayor presión empujaría al de menor presión y no estarían en equilibrio. Por lo tanto, en la profundidad del recipiente, es decir, en el punto A, se debe de cumplir que la presión hidrostática debido a la columna de agua es igual a la presión hidrostática debido a la columna de líquido desconocido. Pero recordemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración gravitacional y por la profundidad a la cual queremos medir la presión. Por lo tanto, al sustituir en esta igualdad, tenemos la densidad del agua por la aceleración gravitacional y por la altura de la columna de agua. Y del lado derecho tenemos la densidad del fluido desconocido por la aceleración gravitacional por la altura de la columna del fluido desconocido. Y como nos interesa conocer la densidad del fluido desconocido, de esta expresión vamos a despejar esa variable. Y tenemos la densidad del fluido desconocido igual a la densidad del agua por la aceleración gravitacional y por la altura de la columna de agua entre la aceleración gravitacional que multiplica a la altura de la columna del fluido desconocido. Y si observamos, tenemos en el numerador y en el denominador la aceleración gravitacional. Por lo tanto, esta se cancela. Y ya que tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Como observación, no vamos a realizar la conversión de unidades a unidades del sistema internacional, ya que nos piden expresar el resultado en unidades de gramos entre centímetro cúbico. Y estas cantidades ya las tenemos expresadas en esas unidades. Por lo tanto, al sustituir tenemos la densidad del fluido desconocido igual a la densidad del agua, es decir, un gramo entre centímetro cúbico, que multiplica a la altura de la columna de agua, que es igual a 100 centímetros, entre la altura de la columna del fluido desconocido, es decir, 80 centímetros. Y si observamos, tenemos unidades de centímetros en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esto se cancela. Y al realizar las operaciones, es igual a 1.25 gramos entre centímetro cúbico. Entonces, para concluir, la densidad del fluido desconocido es de 1.25 gramos entre centímetro cúbico. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat